El Festival Yascadi cumple 12 años para esta edición que se va a celebrar del 24 al 28 de julio y el Ayuntamiento pondrá a disposición las instalaciones del Castillo de Santa Catalina. Durante la presentación del evento se ha desgranado el programa que comenzará con el concierto de Lucía Rey y Trío para seguir con Ranald Colon, Melissa Aldana, St. Andrew, Yad Van y Mayron Rafa Klovic. Son 12 años de trabajo, un trabajo ingente, importante, de ilusiones, de esfuerzo y de seguir apostando por una idea clave en la ciudad como es el jazz. Un programa que además está siendo cada vez más esperado por todos, tanto por turistas como por los propios residentes y que poco a poco se ha ido consolidando hasta convertirse en una cita referente del verano gaditano. Además el Festival Yascadi cuenta este año con el Forum Jazz, un espacio dirigido al público que quiere generar opinión, aportar información y seguir creando cultura en torno a la música jazz e improvisada. Igualmente habrá Jan Session, una cita en la que los profesionales del jazz y nuevas generaciones cerrarán las noches con grandes dosis de improvisación, generando la posibilidad de abrir el escenario a quienes deseen compartir y hacer música. Aquí en Santa Catalina hemos preparado un programa que empieza cada noche de concierto a partir de las ocho de la tarde para aprovechar las puestas de sol precisamente para sacarle el máximo partido a este espacio. En concreto, en este traslado que hacemos, ¿no?, esta pequeña mudanza que, como bromeábamos, ya vamos dejando aquí nuestro cepillo de dientes, ya viendo que cogemos con mucho cariño, en nombre del equipo del Festival de Jazz de Cádiz, queremos reiterar las gracias al Ayuntamiento por su apoyo en esta mudanza. De otro lado, en el casillo de Santa Catalina se podrá contar con música, atardecer, cena y barra y el eco acogerá talleres durante las mañanas y las tardes.